Agentes de policía de la patrulla de carreteras del estado de Ohio se les había informado de un vehículo que transportaba a un niño reportado como desaparecido de Morrisville, Michigan y que posiblemente podría estar pasando por Ohio aproximadamente a las 8 de la noche. Los agentes localizaron el vehículo e iniciaron una persecución a toda velocidad para dar con el vehículo del sospechoso e iniciar una parada de tráfico. Un total de tres patrullas llegaron al lugar para detener el vehículo y ordenar al conductor que se detuviera por completo y preguntar si estaba solo en el auto. Uno de los oficiales, mientras apuntaba con su arma, le pedía al sospechoso que tirara las llaves por la ventana, levantara las manos y saliera del vehículo. Sin dejar de apuntar, los oficiales le ordenaron que se retirara del auto para ser finalmente esposado. Lo que resultó en el arresto del sospechoso y verificar el auto, poniendo la vida del pequeño a salvo y así llevarlo de regreso a casa. Más que entretenimiento, más que entretenimiento, más que deportes, más que deportes. Somos parte de ti. Mundo Now. Descúbrelo en triple www.mundonow.com y vive el cambio.